Muy buenas noches, por su venia, señor presidente. Muchísimas gracias, doctor Octavio Rivero, por la invitación, al igual que a la propia Academia Mexicana de Cirugía. Los retos que para la sociedad y el Estado entraña la salud de la tercera edad son de índole diversa. Económicos, de infraestructura, contar con personal capacitado, de normatividad y de coordinación entre los responsables de proyectos y programas. Es un hecho que no fue sino hasta los años 70 del siglo pasado que se apreció una preocupación formal y universal por la calidad de vida de la población de la tercera edad y específicamente por la calidad de la atención a su salud. En 1978, la ONU convocó a una reunión mundial sobre el envejecimiento, la cual fue realizada en 1982. Las aproximaciones sucesivas llevaron a la formulación de acuerdos internacionales emanados de la primera y segunda Asambleas Mundiales de Envejecimiento en Viena, en 82, y Madrid en 2002. Dichos acuerdos han sido suscritos por nuestro país. Por ello puede afirmarse que el Estado desempeña un papel central e indeclinable en la atención a la salud de los ancianos. Y desde luego, las naciones, incluyendo la nuestra, lo han confirmado a través de diversos instrumentos jurídicos, como leyes, decretos, acuerdos y normas técnicas. Se acepta así la responsabilidad del Estado mexicano y sus órganos de gobierno en proporcionar la atención a la salud de la población de la tercera edad en la forma más amplia posible y en todos los niveles preventivos, curativos y rehabilitatorios. Tal es también el compromiso signado por nuestro país en la Conferencia Mundial sobre los Determinantes Sociales de la Salud, celebrada en Río de Janeiro, del 19 al 21 de octubre del 2011, en donde los jefes de Estado, ministros y representantes de gobiernos presentes expresaron su convicción de lograr una equidad social y sanitaria en sus respectivos países, partiendo de principios comunes. Que la equidad sanitaria implica el doce máximo de salud que se pueda lograr, con un derecho de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política, condición económica o social. Que la equidad sanitaria es una responsabilidad compartida que compromete a todos los sectores gubernamentales, a la sociedad y a todos los miembros de la comunidad internacional. Que una buena salud exige la existencia de un sistema de salud de buena calidad, universal, integral, eficaz, receptivo, accesible y equitativo. Que se requiere mayor esfuerzo para resolver la distribución desigual de los recursos en materia de salud y reorientar el sector de la salud con miras a reducir las inequidades sanitarias. Bajo estos principios, los gobiernos firmantes se comprometieron a impulsar que los ministerios de salud desempeñen la función rectora, formular políticas integrales con atención especial a los grupos vulnerables, apoyar programas integrales de investigación que fundamenten las políticas, elaborar planteamientos para la mejora de salud y reducción de inequidades, fomentar la colaboración del sector privado, promover el acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad. Fortalecer los sistemas de salud con miras a ofrecer una cobertura universidad equitativa, centrada en la atención primaria a la salud, integral e integrada. Crear, consolidar y acrecentar las capacidades en materia de salud pública. Establecer sistemas eficientes y suficientes de financiación de la salud y mecanismos que refuercen las iniciativas comunitarias para la obtención de recursos económicos. Elaboración y aplicación de los programas de salud pública con espíritu de equidad. De acuerdo a los compromisos contraídos y enumerados, resulta interesante revisar las políticas desplegadas por algunos países. En Estados Unidos de América, no existe un modelo único para la atención de los ancianos, a pesar de tener políticas e instrumentos programáticos a nivel nacional. En 2011, se estimaba que el 13.1% de la población del país estaba por arriba de los 65 años, o sea, más de 41 millones. Solo parte de esta población tiene derecho a los programas de salud en el que, como atención médica, pago de recetas, prevención de enfermedades y cuidados para el paciente con Alzheimer. En 2011, España tenía una población de casi 8 millones de mayores de 65 años. Este grupo de edad aumenta a mayor velocidad que la población general, y el segmento más numeroso fue el de 70 a 79 años, que representó el 44.66% del total. Existen diversos programas de salud para los adultos mayores, como el programa para prótesis dentales, de atención médica, centros de día, comedores y otros. El 16.5% de la población del Reino Unido tenía en 2011 una edad de 65 o más años, lo que hacía un total de más de 10 millones de habitantes, y se calcula que se duplicará para el año 2050. Desde luego, la atención a la salud de este grupo está garantizada, al igual que al resto de la población, y su preocupación se ha centrado en la incorporación de los ancianos a una vida activa y productiva. La ONU, por su parte, ha desarrollado un conjunto de líneas estratégicas para el periodo 2008-2013, que orienta las políticas públicas para el cuidado de la salud de las personas mayores. Sugiere asignar recursos adicionales a las áreas de investigación del envejecimiento y las enfermedades crónicas terminales. La investigación se debe concentrar en las etapas iniciales de las condiciones patológicas que son reversibles. Deben desarrollarse indicadores, técnicas de diagnóstico e intervenciones aplicables para prevenir la última etapa de la enfermedad. En México, existen más de 8 millones de adultos mayores de 65 años, cifra que se elevará a 18.4 millones en 2025. En los últimos 15 años, la demanda de consulta de este grupo etario se ha multiplicado cerca de 10 veces y el 30% de las hospitalizaciones y de las consultas especializadas de todo el sector corresponden a este grupo de edad. La atención a la salud de todos los mexicanos, incluyendo a los ancianos, está garantizada constitucionalmente y en 2002 se promulgó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y asimismo las leyes del IMSS y del Issste regulan las prestaciones que se dedican a este grupo etario. En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se establece focalizar el apoyo a la población de 70 años o más, dando prioridad a quienes habitan en comunidades de alta marginación o que viven en condiciones de pobreza. Se otorgará un apoyo económico ministral a los ancianos de 70 o más años que vivan en áreas rurales con menos de 2.500 habitantes. Se ofrecerán estímulos fiscales a las empresas que den empleo a adultos mayores que desean continuar su vida de manera productiva. Se impulsarán acciones que permitan aprovechar la experiencia de estos adultos y que al mismo tiempo les generen un ingreso adicional. Quizás muchos de nosotros no hayamos percibido que estas políticas se hayan cumplido. En lo referente a la salud, el Plan Nacional de Salud propone identificar los riesgos diferenciales que afectan la salud a poblaciones vulnerables, como los niños, adultos mayores, discapacitados, etc., con el fin de definir e implantar estrategias para disminuir sus efectos en la salud. Ofrecer un conjunto de intervenciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades a la población de adultos mayores del país, favoreciendo el envejecimiento activo, promover y difundir los derechos de los adultos mayores e impulsar un enfoque gerontológico integral. Para el periodo 2007-2012, se cuenta con el Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 y más años y el Programa Nacional de Atención al Envejecimiento. En cumplimiento a lo anterior, el DIF forma especialistas en geriatría en el Centro Gerontológico Arturo Mundet. El INAPAM tiene instalados Centros de Atención Integral. Los Estados cuentan con programas propios que varían de entidad en entidad. El Seguro Social, además de proporcionar la atención médica en los diferentes niveles, cuenta con el Programa Geriatrims y el Programa Piloto de Atención Domiciliaria. El ISTE cuenta con programas especializados en geriatría y atención de Alzheimer. La Secretaría de Salud Federal ha establecido el Instituto Nacional de Geriatría y la Cartilla de Salud para los Adultos Mayores. El aumento en la esperanza de vida de la población aumenta la prevalencia de las enfermedades crónicas y degenerativas, así como los casos de patología múltiple y las discapacidades resultantes, que incrementan la demanda de atención. Todo esto trae como consecuencia la necesidad de aumentar la infraestructura y el personal calificado con el consiguiente aumento de costos, en tal magnitud que se requerirán recursos financieros cada vez mayores. Las investigadoras Marisa Martínez y María de la Luz Martínez, en su artículo La Política Pública para el Envejecimiento, Historia, Análisis y Perspectiva, señalan que, si bien es cierto que el sector salud ha impulsado acciones concretas, incumplimiento a lo previsto en el Plan Internacional de la Segunda Asamblea y publicado diversos decretos normativos, estos difícilmente se traducen en acciones positivas para el grupo de edad que nos ocupa. El estudio de las investigadoras las lleva a concluir que, aunque se habla de un trabajo intersectorial, en la práctica cada institución funciona por su cuenta, con programas que se duplican, sin evaluación sistemática y sin análisis de su impacto en los actores sociales a los cuales están dirigidos. Por otro lado, los esfuerzos se han centrado en la atención a la vejez y no del proceso de envejecimiento, con programas de corte asistencialista que no promueven la participación social. Las autoras proponen colocar el tema del envejecimiento en la agenda pública y después elevarlo a nivel de política pública, ya que el Estado mexicano cuenta con las bases necesarias para desarrollar una política de atención al envejecimiento. Se requiere crear una base ciudadana que garantice las políticas públicas expresadas en consenso por diversos sectores, incluidos los propios adultos mayores. El doctor Luis Durán y sus colaboradores en su trabajo, un sistema de salud adaptado a las necesidades de los ancianos, proponen que la atención debe ser dirigida a las necesidades de la persona y que éstas pueden ser preventivas o terminales, derivadas de enfermedades agudas o crónicas. El objetivo del Sistema Nacional de Salud en la materia sería ofrecer a la población adulta un servicio de salud integral que incluye a consulta externa, consulta domiciliar, valoración de servicios de urgencias, unidades de hospitalización de padecimientos agudos y crónicos, unidades de recuperación funcional, centros de entrenamiento a la familia para la atención en el domicilio, centros de entrenamiento del adulto mayor para curar su salud y lograr un envejecimiento exitoso. De acuerdo con lo propuesto por los diversos autores citados en el libro de envejecimiento y salud editado este año y coordinado por el doctor Gutiérrez Rebollo, el papel del Estado en la atención a la salud de la tercera edad debería esforzarse en lograr los siguientes objetivos. Garantizar el acceso universal de la población de la tercera edad a una atención de salud integral y que considere en forma personalizada no sólo las enfermedades del viejo, sino su forma personal de padecerlas. Brindar servicios de la mayor calidad posible y promover la cultura de la calidad en los prestadores de atención primaria a la salud. Consolidar en el personal de salud el respeto a la autonomía del paciente mayor. Asegurar el acceso de los adultos mayores a los servicios de primer nivel, así como a los servicios de urgencia 24 horas al día. Establecer el compromiso por parte de las instituciones de salud públicas y privadas de que la atención integral comprende la salud física y mental, el manejo de episodios agudos, cuidados permanentes paliativos y de rehabilitación, actividades de promoción y prevención, tanto temprana como sostenida. Reglamentar la coordinación entre las instituciones y la participación del personal que provee los servicios de salud para evitar la fragmentación de la atención médica. Garantizar la oferta accesible de los servicios de atención primaria a la salud que demande la población de la tercera edad. Y promover un enfoque comunitario y participativo de la atención y gestión de los servicios con la participación de los adultos mayores como mentores y promotores de la salud a sus pares. Para lograr lo anterior, se requiere obtener y asegurar una serie de condiciones de las que el Sistema Nacional de Salud carece actualmente, como son financiamiento creciente para servicios, equipamiento, insumos y medicamentos, infraestructura ubicada estratégica y dictativamente, personal suficiente y con conocimientos, actitudes y habilidades congruentes con las necesidades de salud de la tercera edad, formación del número necesario de geriatras, educación para la salud del adulto mayor y de la población general, coordinación interinstitucional, real y efectiva. Esto es un trabajo que tenemos por delante y que el Estado mexicano debe ser responsable del mismo. Por su atención, muchas gracias. 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 Gracias.